Hoy quiero presentar a una persona que se incorpora como parte integrante de mi lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, como parte muy importante de mi lista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y que reúne gran parte de los requisitos que hacía referencia. Un referente deportivo, una persona joven y un joven referente en el mundo deportivo. Él es Carlos Pérez. Carlos no necesita presentación en esta isla y mucho menos en su ciudad. Carlos es campeón de España de atletismo, es medallista internacional, ha participado en los europeos de Berlín, ha participado también en el campeonato del mundo de Dubái. Y además Carlos, como joven, representa el esfuerzo, la superación, el sacrificio y el espíritu competitivo. Y como él dice, y yo lo he leído en algún momento, el deporte me ha enseñado a no rendirme. Y ese espíritu de no rendirse es el espíritu también que tiene esta candidatura del Partido Popular de Santa Cruz de la Palma. No nos podemos rendir ante una ciudad que necesita del esfuerzo, del sacrificio de todos para convertirla en la ciudad del liderazgo en la isla de la Palma. Vamos a trabajar de manera incansable por esta ciudad a la que amamos. Y Santa Cruz de la Palma, lo he dicho en muchas ocasiones, es mucho más que la capital administrativa. Debe ser también la capital del deporte, la capital de nuestros jóvenes, la capital del ocio. Y por eso hoy queremos presentar también qué proyecto tenemos en materia deportiva, insisto, con un referente importantísimo para el mundo del deporte como Carlos Pérez. Para nosotros es fundamental fomentar y promover las instalaciones deportivas que tenemos en el municipio. Favorecer también todos aquellos proyectos que favorezcan la actividad física de los diferentes sectores de nuestra sociedad. Apoyar también a todas las entidades deportivas de nuestro municipio y hacer un plan de fomento del deporte en nuestro municipio, donde participen todos los protagonistas del deporte en Santa Cruz de la Palma, las entidades deportivas y también las instituciones y los deportistas. Todos los colectivos del deporte en el municipio tienen que participar de este plan de fomento deportivo en Santa Cruz de la Palma. Primero, para fomentar el deporte en nuestro municipio. Segundo, para que sea un plan pensado también en pautas saludables y vincular el deporte con las pautas saludables. Y tercero, para que sea un plan de deporte para todas las edades, para todos los sectores y para todos los barrios. Y tenemos que aprovechar también dos recursos fundamentales en nuestra ciudad. Uno es las instalaciones del centro insular de Miraflores. Es verdad que son instalaciones del Cabildo Insular de la Palma, pero que están en Santa Cruz de la Palma. Y tenemos que aprovechar de esos recursos, de esas instalaciones, para ser también y que sea un referente de deportistas de alto nivel, de deportistas de élite que vengan a nuestro municipio con las instalaciones deportivas de Miraflores. Y en segundo lugar, de aprovechar la playa, el litoral de Santa Cruz de la Palma, la playa municipal para todos aquellos deportes que tienen que ver con la náutica, para todos aquellos deportes que tienen que ver con el mar. Por tanto, estos son los compromisos que adquiero hoy, aquí, desde el Castillo de la Virgen, con toda la sociedad, con todos los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma, en que el deporte va a ser un pilar fundamental en mi gobierno. Los jóvenes van a ser un pilar fundamental en mi gobierno. Y ya les anuncio que si tengo la responsabilidad de la alcaldía en Santa Cruz de la Palma, quien llevará estas áreas importantes en el gobierno será Carlos Pérez. Sobre todo mis valores que he inculcado con el deporte, sacrificio, trabajo, dedicación, amor a lo que hago, que creo que es lo más importante. Y con ese amor quiero reflejar el cariño que tengo a Santa Cruz de la Palma, y en este caso con el deporte y con la juventud. Tengo sobrinos y quiero verlos jugar todos los días y que se diviertan. Y es un poco el objetivo que quiero inculcar, Santa Cruz de la Palma, y sobre todo darle el valor, darle ese empujón que le hace falta a Santa Cruz para que crezca y que sea un centro, una ciudad del deporte. Que yo creo que el gran objetivo es que tenemos una playa estupenda para atraer el turismo y hacer grandes eventos deportivos.